One Piece ha vuelto y ya está entre nosotros, Nakamasuelis. Buenos días, Nakamasuy, el quinto emperador, y hoy os traigo la review, por fin, por fin, del capítulo 1112. Un capítulo que, la verdad que, engaña. Porque a visiones generales no ha pasado nada, pero para mí ha pasado de todo. ¿Por qué? Porque es un capítulo camuflado como un capítulo de transición, ¿no? Pues que hace falta para llegar a los fines que va a haber en este arco y no sé qué. Eh, escúchame. Este capítulo es el inicio del final de todos los sucesos que van a ser el cambio definitivo y la salvación de los Mugiwara en Egghead. Es un capítulo que, como vamos a ver, ha abarcado, pues, no todos, pero muchos de los bandos que actualmente hay dentro de Egghead abierto. Y según vaya avanzando la review y os vaya mostrando cómo cada uno de los bandos realmente tiene algo bastante importante cara a futuro, vais a deducir, si no lo habéis deducido ya, obviamente, que va a haber, vamos, de todo por todos los laus y muchas sorpresas, seguramente. Entre ellas, por eso, el cartel de ahí. Antes de empezar, Nakamas, quiero deciros que muchísimas gracias. Hemos conseguido llegar y pasar los 185.000 Nakamas. Estoy muy agradecido por el pedazo de apoyo que está teniendo últimamente el canal y me encantaría que siguiera siendo así, Nakamasuelis. Así que, si todavía no estás suscrito y me acabas de conocer o sueles ver mis vídeos pero no estás suscrito, pues, me encantaría pedirte esa suscripción para ayudarme a seguir creciendo y estar ya cada vez más cerquita de los 200.000 Nakamas. Y una vez dicho esto, no vamos a enrollarnos y vamos a darle caña al capítulo que hay que hablar un rato. El capítulo comienza con una especie de visión general de Egghead diciendo, pues, que hay que informar de una situación a los marines y es que todos los pacifistas Mark III han sido detenidos. Recordemos que fue detenido por Venus Juro, Venusaur, bien llamado en este canal, el cual, pues, nos descubrió, además de su poder, una tremenda habilidad con la espada, con ese poder como de los muertos, digamos, con ese rollo de esqueleto y frío, y una velocidad espantosamente alta. Consiguió no solamente frenar a todos los Mark III, sino que, además, consiguió no romperlos, es decir, los ha pausado con el hielo. Tras esto vemos a nuestro querido Calvo del Gorosei, pues, pensando en Jewelry Bonnie y diciendo que cómo es posible que con 12 años esta niña tenga, literalmente, el poder de derrotar al mundo. Y es que el mismo Venusaur nos lo dice aquí al momento, explica que esto es culpa de la rebelión de Vegapunk. Y es que con ese poder de destruir un país entero, no sé si he dicho un mundo o un país, quería decir un país. Este poder es el que Vegapunk le ha otorgado a la propia Jewelry Bonnie con la capacidad de que lo que diga Bonnie va a misa para todos los pacifistas. Es decir, nadie se puede sobreponer a las órdenes de la supernova. Tras esto vemos a Oimo y a Yo-Yogi. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Los dos gigantes de Water 7? Sonrientes, cómo no, y haciendo de esta manera, pues, oficial, que mi raza favorita son los gigantes porque es que incluso se puede estar cayendo el mundo a pedazos, que esta gente sonríe. Insisten en que hay que darse prisa y volver al barco, pues, porque todo se está empezando a poner un poco chungo, ¿no? Y vemos imágenes, pues, de cómo efectivamente Heed está siendo destruida totalmente, cómo los marines insisten en que hay que derrumbar el barco de Elbaf para que no puedan escapar. Y, bueno, pues, caos. Y tras esto vamos con una de las grandes sorpresas de este capítulo y es Franky, el cual, bueno, pues ya podíamos intuir, ya que Franky estaba frente a tres vicealmirantes, junto a otros Mugiwaras, Yewalriboni y demás, intuíamos que Franky podía ser uno de los encargados de pelear contra algún vicealmirante. Pero es que a esto no se le puede llamar ni pelea. Porque Franky, que aparece ahí diciendo, aparta de mi camino, y el otro vicealmirante, que también tiene una especie como de puño cíborg, que debe de hacer bastante daño, le dice literalmente a Franky, aparta de mi camino, y le mete un puñetazo que no le da ningún tipo de chance al vicealmirante, a golpear tan siquiera a Franky, que lo deja reventadísimo. No sabemos si eso es una victoria ya o no, pero desde luego este primer golpe ha sido clave. Y esto me alegra mucho, muchísimo, y me parece que Oda en este capítulo ha hecho muchas cosas muy bien, que son pequeños detallitos tontos, como iremos explicando, y este es uno de ellos. Y es que con esto nos ha dejado Oda que Franky no es ninguna tontería, al igual que no lo serán Brook, y al igual que no lo serán otros tantos Mugiwaras, un poco más de la tabla media dentro de fuerza de los Mugis. Y es que Franky ha conseguido meter un tremendo hostión espectacular a un vicealmirante, ¿vale? Que no es ninguna tontería. Uno de los gigantes agarra a Bartolomio Kuma para subírselo al barco, y Bonnie le pide pues que cuide bien de Kuma, a lo que el gigante dice que perfecto, sin ningún problema. Y otro de los vicealmirantes que se encuentra ahí le dice a Bonnie devuélvenos a ese arma de matar, claro, está refiriéndose a su padre. Entonces Bonnie se enfada mucho, le toca al vicealmirante diciéndole que no le llame arma a su padre, que es un gran padre y es aún mejor héroe, con lo que ni se atreva a llamarlo así otra vez. Le toca, le vuelve un niño y le mete un patadón que le deja reventado al niño, o sea, literalmente dos vicealmirantes de un solo golpe. Cada uno, tanto Franky como Bonnie, los ha dejado reventados. Vemos que hay mucho nivel aquí. Tras esto vemos el vídeo en el que sale Vegapunk con Shaka, recordemos que hay por ahí un videíto tontorrón que se está retransmitiendo en todo el mundo, que va a mandar un mensaje posiblemente ligeramente importante. Y están ahí metiendo paja, básicamente, hablando, este café ya está listo, pero no está calentado como debía Shaka, no puedes hacer esto con, no sé, chorradas. Lo importante es que nos remarcan que quedan cuatro minutos para que el mensaje sea lanzado. Giorg le lleva a Marcelino a la sala donde está siendo grabado, donde fue grabado, mejor dicho, todo este mensaje, ¿vale? Y bueno, pues Marcelino, que es una mala bestia, concluye que ya que fue grabado aquí, pues que seguramente sea aquí la base de donde sale el mensaje. Bueno, pues lanza una especie de hiperrayo que la verdad que no se corta lo más mínimo. Y es, recordando un poco al bolo brez de caído, se carga toda esa parte del laboratorio y, bueno, el mensaje sigue retransmitiéndose, con lo que deducen que ahí no es. A lo que aquí, Giorg le corta un poquito el rollo y le dice, espera, 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 no te cargues todo porque así la puedes liar gordísima. Marcelino ve que efectivamente sigue retransmitiendo ese mensaje, se empieza a poner un poquito nervioso y dice, toma por culo, me voy a cargar todo el labo, todo el labo face. Y aquí, Giorg, que bueno, pues que pone bastante cordura al asunto y que ya empieza a olerse a, pues como esa ciudad de por ahí de Estados Unidos llamada Nueva York, ¿no? Es como, como que empieza a ser un poco cambiante, Giorg. Y básicamente Giorg explica que no puede destruirlo todo porque si lo destruye por completo, pues que se perdería todo el piso de desarrollo de las armas del edificio B, que se iría a la mierda la planta de energía que, pues que es encargada de generar energía, los cilindros de gas del tercer piso, no sé qué, bueno, pues un caos tremendo, básicamente, si carga una cosa porque todo está terriblemente conectado y perfectamente, con lo que como te cargas una cosa, te cargas todo y esto entraría dentro de cargarse también Punk Records, es decir, toda la información y todos los avances que Vegapunk durante todos estos años ha guardado, entre ellos, pues cosas como la energía de Mother Flame. Es interesante para el Gorosei no cargarse todo el, todo. En ningún momento aquí, en este capítulo, se ve que Giorg traiciona al Gorosei. Sin embargo, yo estoy muy, muy, muy convencido de que Giorg está trazando un plan maravilloso en estos instantes. Al principio, Giorg sí que era mala, una traidora y quería hacerse tenrubito. Sin embargo, todo esto ha cambiado en el momento en el que el Gorosei se planta aquí, le dicen a Giorg que ya es una inútil, que ya no les sirve para nada. En ese momento Giorg tuvo un cambio de chip y ahora mismo está haciendo la pelota a Marcelino, pero realmente todo esto es un plan. Vamos a ver por qué. Giorg le explica básicamente lo de que Punk Records sería destruido si Marcelino revienta todo y además le explica que como realmente acabe pasando eso, se las vería con Giorg, ¿vale? Y vemos que tiene como una especie de pistola, que es la pistola que en su momento Lilith tenía, que es pues como que dispara burbujas, que literalmente te meten dentro de la burbuja y da igual que seas el mismísimo caído, que en principio no sales de esa burbuja. Y vemos que Marcelino se queda un poco como what the fuck que me está diciendo esta niñata, ¿qué coño va a hacer esta niñata conmigo si se me revela? Le reviento. Y aquí esto es muy importante, ¿vale? Giorg explica a Marcelino cómo es ese Dende Musi, ¿vale? Es un Dende Musi pequeñito que es una creación bastante reciente y que su concha, es decir, pues como la caracola, digamos la casa del Dende Musi, ¿no? Del caracol, tiene una forma triangular, ¿vale? Y con esto, pues bueno, pues marchan hacia algún lugar donde supuestamente están escuchando una ligera voz, es decir, se van a acercar supuestamente a donde está ese Dende Musi. Tras eso, de momento se queda ahí y vamos a donde se encuentran Stussy y Kaku, los cuales, bueno, pues aparentemente ya están un poco más recuperados. Y tienen una conversación en la que Kaku dice quién era ese monstruo de antes, es decir, pues Marcelino literalmente que lo han visto por ahí, por lo visto. Y resulta que Stussy, pues le explica que debe ser uno del Gorosei. Y bueno, pues hacen sus propias conclusiones y por lo que vemos, efectivamente, no tenían ni la más mínima idea de la forma monstruosa que tiene el Gorosei, al igual que no lo tenía Rob Luchi en el anterior capítulo. A todo esto, poco se habla de las maravillosas vistas que tiene el cabrón de Kaku aquí, ¿eh? Kaku se medio ríe hablando con Stussy diciendo vaya, parece que a pesar de habernos traicionado a nosotros te han dejado tirada. A lo que Stussy remarca que no, que no la han dejado tirada, que ella se ha quedado voluntariamente aquí porque hace falta alguien que se quede aquí para continuar con el plan, para cerrar, digamos, la misión final. Es bastante intuible, ¿no?, mediante estas palabras, cuál es esa misión final, pero si hay dudas, no se lo explican en la siguiente viñeta ya en una conversación en la que Edison explica a Nami, a Usopp y compañía cuál es esa razón por la que Stussy se ha quedado ahí. Y es que alguien, al igual que Bone Clay hizo en Impel Down para que los Mugiwaras pudieran escapar, alguien desde la sala de mandos tiene que abrir y cerrar las barreras y demás para poder atravesar con el Susan Sani. En este caso, el domo fronterizo que ya sabemos que si lo atraviesas te revienta. Pues Stussy se ha quedado ahí efectivamente para abrir el domo fronterizo para que Susan Sani pueda escapar y después volver a cerrar ese domo. Les da mucha pena que Stussy se quede ahí pero concluyen que la mejor manera de agradecérselo es consiguiendo escapar. Pero Ornico Robin plantea una pregunta a la vez que una respuesta indirectamente y es que dice que no saben cómo van a poder salir de ahí puesto que el VergaForce 01, el robot gigante que replica al robot ancestral, era el encargado de agarrar al Susan Sani y salir por allí ya pues con una distancia bastante decente para poder llegar hacia el barco de los gigantes de Elbaf y ya marchar. El problema es que como dice Nico Robin el VergaForce 01 ya está y la solución que no nos ha dicho Nico Robin es que coño tenemos un robotcito por ahí recién activado en el capítulo anterior el cual literalmente es la cosa en la que se inspiró Vegapunk para crear el VergaForce 01. Es decir, obviamente el VergaForce no va a estar pero va a estar la versión original, el Prime. Va a estar el putísimo robot ancestral el cual seguramente incluso sin necesidad de que Luffy dé la orden pero que puede pasar que la dé literalmente vamos a ver cómo ese robot va a agarrar al Susan Sani y se va a marchar por ahí tan feliz. Edison que es el experto calculador y una de las mentes más brillantes entre los Vegapunk pa' mi gusto dice que hay un 100% de probabilidades de que solo mediante el Cube de Bars no consigan atravesar y llegar al objetivo. De todas maneras Edison hace una cosa muy curiosa que tendremos una respuesta seguramente en los siguientes capítulos y es que él explica que bueno que él a pesar de ser científico le encanta pensar en los creer en los milagros y demás y se lanza a boca jarro hacia la nada dispuesto a pasar el domo fronterizo el domo que revienta Edison obviamente y no lo vemos no sabemos qué pasa pero él grita un confiad en mí no os preocupéis y por dentro piensa que tiene unos daños externos exteriores del 78% o sea que es muy poco probable que sobreviva a traspasar la barrera fronteriza esta sin embargo bueno es One Piece y obviamente conseguirá pasarla porque si no para qué coño se va a tirar o sea os imagináis un momento de verdad en el que Edison dice confiad en mí voy a hacer una cosa importante se lanza y muere obviamente llegará hecho mierda sin un brazo sin un ojo y diciendo ya chorradas seguramente de lo roto que llegue pero él promete que el barco sin duda va a llegar al mar no sabemos cómo lo va a hacer pero Edison acaba de hacer algo muy épico y no lo sabemos y tras eso ya vamos a una doble página gigantesca donde de repente hay un montón de viento en el head y no nada más no es Monkey Dragon no es Monkey Dragon que no punda al canico yo pensé eso en el capítulo y no es jódete vale llamado Júpiter realmente Júpiter que bueno pues con el poder del gusano por lo visto una de sus habilidades es absorber pero absorber aire y atraer todo con una capacidad espectacular porque ni los propios gigantes junto a Luffy son capaces de avanzar con esto esto parece un problema hasta que a Luffy se le ilumina la cabeza coge literalmente un edificio entero y se lo tira a la boca para que sea tragante con él y deje de aspirar tras esto vemos una cosa cuanto menos curiosa y es que los gigantes pues se ríen como no y dicen a Luffy pues que ha sido una muy buena idea esta pero de repente Luffy ya sabemos el efecto del Yard 5 y hace se hace súper viejo de repente se vuelve una pasa y dice que el efecto de la comida se le ha pasado o sea literalmente Luffy funciona con el Yard 5 en base a su comida y bueno pues así por la putísima cara los gigantes Dorribrogi dicen has dicho comida no te preocupes siempre tenemos comida de emergencia de Elbath y saca una cosa que se llama espera tengo aquí la chuleta Hakarl que dirás que es Hakarl pues bueno Luffy también se lo pregunta y nos lo explican y es básicamente tiburón fermentado tiene que estar malísimo y de hecho Luffy explica que huele fatal pero bueno que se lo come y al momento se consigue ahí recuperar fuerza si vemos un Luffy en forma base pero bien mamadillo y ahí se encuentran con Mercedes es decir Workuri el jabalí el cual se dirige directamente a donde estos y Luffy en un golpe de nostalgia que me parece muy bien hecho también esto por parte de Oda hace un Yard 3rd es decir una tercera marcha y le mete un Red Rock el ataque que medio tumbó a Kaido bueno de hecho lo tumbó luego se levantó pero que le hizo mucho daño a Kaido importante detalle este le mete el puñetazo y vemos como Marcelino solamente se queda ahí medio rayadito en plan como se queda como he recibido una hostia y Luffy se lamenta del dolor que le ha hecho el golpear a Mercedes es decir Luffy a pesar de los dos hackies ultra mega avanzados que tiene del conquistador y de armadura que le ha metido el Red Rock y todo no es que solamente no haya hecho daño a Mercedes sino que también se ha hecho daño esto nos ayuda a colocar un poco ahí la ubicación de poderes y vemos como con Kaido le consiguió tumbar obviamente no le reventó con esto le hizo mucho daño pero le tumbó y luego ya se tuvo que levantar este señor no se ha ni mutado y encima Luffy se ha hecho daño esto quiere decir que bueno pues que por lo menos endureza bastante por encima de Kaido y me gusta porque ya son algunos personajes que vamos viendo como efectivamente son de temer como Benujuro pues tiene esa velocidad y ese poder tan loco como este hombre Mercedes pues es capaz de aguantar un Red Rock como si nada está bien y ya nos vamos acercando al final y de repente vemos como Usopp Nami Chopper y demás que están ahí junto al Thousand Sunny ven como algo como una araña empieza de repente a ascender vemos unas patitas por ahí subiendo Usopp pues súper útil Usopp dispara cosas suyas súper útil pero vamos en resumen que Saturnino está subiendo allí y esto es un problema porque de momento por lo menos no hay nadie fuerte que pueda enfrentar a Saturnino están Usopp Chopper Nami Brook y Lilith o sea problemas es verdad que Zoro y Jinbe están dirigiéndose hacia allí y seguramente en el siguiente capítulo en el 1113 tengamos a estos dos enfrentándose aunque sea un ratito a Saturnino y esto va a estar muy épico y lo mismo pasa en la costa noroeste donde está el barco gigante de Elbaf y es que bueno recordemos como un gigante estaba llevando a Kuma y habíamos dicho en principio que estaba en buenas manos pues bueno pues esas manos igual se han caído al suelo ya porque un gran corte es recibido por este gigante de Elbaf vale entonces entendemos que Kuma pues se va a la verga no lo vemos exactamente porque es una viñeta muy pequeñita pero de repente vemos una imagen monstruosa literalmente y vemos a Venusaur sombreado con aires literalmente del mismísimo dios del infierno frente a todos los principales nakamas nuestros o aliados como son Frankie llegó el Riboni y Atlas y es una situación muy chunga porque bueno el gigante ha sido derribado y estamos viendo literalmente la fuerza que tiene Venus Yuro o sea es otro nivel y de hecho esa situación se queda ahí en principio están en grandes problemas los mugiwaras y ahí de alguien fuerte que vaya a llegar es Sanji y de hecho bueno me choca bastante como el orden está así o sea que no sea Sanji con Saturnino sobre todo por la otra parte porque Venusaur Venus Yuro que es un espadachín vaya a chocar con Zoro eso sería lo más coherente y lo más épico incluso pero bueno Oda ha decidido llevarlo por otros lados y ya las viñetas finales que para mí son muy importantes llegamos a la zona de Punk Records donde está Marcelino ya en forma humana ojo a esto andando hacia lo que parece ser efectivamente el Denden Musi que retransmite todo es decir ese Denden Musi que es la base del mensaje está ahí al principio yo pensaba que podía ser una especie de señuelo o de trampa y que no es o sea que es una trampa y que realmente por cargártelo no pasaba nada pero sí que creo que es el verdadero donde creo que reside el verdadero punto interesante es en que hay como unos efectos de burbuja por ahí de fondo constantemente se hacen se hacen notar bastante esos efectos de burbuja y recordemos lo que he dicho antes York porta una pistola de estas que hace burbujas que dejan inútil a la persona que esté dentro no puede atacar y no puede escaparse para mí Nakamas que York ahora mismo a la de que baje un poco la guardia Marcelino le va a disparar con esa pistola de burbujas y lo va a encerrar y de hecho me atrevería a apostar cómo va a ser la forma concreta en la que todo esto va a pasar en el siguiente capítulo el 1113 es muy probable que Oda nos deje a puertas de dar el mensaje es decir Vegapunk dirá me invento imaginémonos que va a revelar el nombre del reino antiguo pues va a decir literalmente el nombre del reino antiguo es puntos suspensivos y ahí acabará el capítulo ¿por qué? porque la siguiente semana hay descanso por la Golden Week Oda nos dejaría con intriga dos semanas pero que no punda al canico el capítulo de la Golden Week suele filtrarse una semana antes es decir de manera oficial tendríamos que esperar una semana de manera filtrada como lo leemos todo el mundo prácticamente tendríamos dos semanas seguidas de capítulo 1113 donde dejaría las puertas la revelación del nombre y el 1114 la siguiente semana que sería efectivamente cuando se revelaría el nombre para mí en este capítulo que se viene en el 1113 vamos a tener cosas ya muy épicas como por ejemplo Sanji llegando a donde Venus Yuro o Zoro y Jinbe llegando a donde Saturnino y a su vez este hombre Mars Marcelino a punto de cargarse esto y como cuando esté ya a puntísimo de decirlo que por cierto queda un minuto en ese momento va a ser cuando York dispare y le vaya a encerrar dentro de la burbuja es decir a punto de cargárselo ha estado y de interrumpir el mensaje pero a diferencia de con Clover en Ohara donde efectivamente pudieron silenciarlo y que de hecho si no recuerdo mal creo que es esta misma persona Mars quien mandó asesinar a Clover es decir la persona que realmente silenció a Clover fue Mars esta vez no va a poder ser así y esta vez York va a evitar esto para que el mismo Vegapunk revele de una vez ese misterio que será revelado en el siguiente capítulo de esta manera York sería pues efectivamente una nueva York y nos sorprendería a todo el mundo y luego ya Dae pues bueno pues a saber si muere si no muere si este miembro del Gorosei nos lo llevamos como rehén si se lo lleva el Gorosei y ya está a saber hasta ahí llegan mis triples Nakamas y de momento la cosa queda así pero bueno va a estar muy loco todo espero que hayáis disfrutado muchísimo tanto del capítulo como de la review de este capítulo 1112 si es así ya sabéis Nakamas vayan ahí debajo y regálenme su suscripción y un botoncito de likecito que ya de paso está por ahí pero sobre todo suscribíos si todavía no lo estáis para ayudarme a seguir creciendo muchas gracias Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!